¡Ey! Muy buenas a todos gente de 3, ¿estáis? Soy MrKero10 y estamos por aquí de vuelta por el canal Y nada gente, hoy os traigo aquí un vídeo muy importante para todos aquellos que participéis en el torneo mundial de zombies que he organizado, ¿vale? Básicamente os voy a explicar qué tenéis que hacer, que cómo tenéis que empezar los directos Como ya sabéis las normas, ¿vale? Tenéis que hacer directos de una hora y podéis hacer todo lo que queráis a partir de ahora mismo Hasta que pasen 24 horas, ¿vale? O sea, de las 12 del día 13 hasta las 12 del día 14, básicamente 24 horas Entonces, ¿qué debéis hacer? Cuando empecéis el directo, ¿vale? En la primera partida Justo cuando le deis a jugar al triángulo tenéis que decir ¡Ya! Cuando llegáis ya, empezará el contador, ¿vale? Tenéis una hora a partir de cuando decís ya No de cuando entra la partida, de cuando le deis a buscar, ¿vale? Tendréis una hora para jugar todas las partidas que queráis y hacer el máximo, el máximo, la máxima puntuación Como ya sabéis, bueno, luego pondré las normas por aquí encima, ¿vale? Para que las veáis Pero bueno, ahora veréis también una norma muy importante para todos aquellos que juguéis, ¿vale? Tenéis que hacerla 100%, básicamente esto lo hago para que la gente no haya grabado las partidas antes y las suba de otro día, ¿no? Así que nada, ahora cuando entremos os digo lo que tenéis que hacer justo en la prelobi Nada más entréis en la prelobi, ¿vale? Tendréis que hacer esto solamente una vez en el directo o en el vídeo, ¿vale? Tendréis que hacerlo solo una vez, básicamente lo que tenéis que hacer es mirarlo hacia arriba Mirar hacia abajo, ¿vale? Dar una vuelta y bailáis lo que queráis, ¿vale? Bailáis lo que queráis Solo con que lo hagáis la primera partida ya me sirve Eso sí, obviamente en el directo, ¿vale? No puede haber pausas y cortes, ¿no? El directo tiene que ser todo seguido Porque si yo veo pausas o cortes me estaréis diciendo que, yo qué sé, que habéis hecho trampa, ¿no? Entonces todo tiene que estar seguido, ¿vale? Os voy a dejar por aquí por pantalla las normas otra vez por si queréis mirarlas otra vez y leéroslas muy atentamente Porque luego si os digo, ponía las normas no sé qué y no la habéis leído, ¿vale? Lo siento, ¿vale? Si no la habéis leído las normas no es mi problema, ¿vale? Así que lo dejo por aquí encima para que la volváis a leer tranquilamente Y si tenéis alguna duda durante el torneo tenéis el hashtag torneo MrKero... Torneo Fortnite MrKero10 que lo estaréis viendo por pantalla Que me podéis preguntar lo que queráis por Twitter, ¿vale? También me podéis seguir por Twitter porque acabo de poner un tuit ahora mismo, ¿vale? De todos los participantes, de toda la lista que hay de participantes que somos más de 150 participantes Y nada más, hay gente que no me ha puesto su canal de YouTube Así que si ve la lista de por ahí de Twitter y no pone su canal de YouTube en los datos apuntados, ¿vale? Que me lo ponga por el tuit, ¿vale? Ese mismo Y yo lo corrijo y pongo el YouTube, ¿vale? Eso no hay problema Eso sí, las inscripciones ya están cerradas, ya no se puede apuntar nadie más, ¿vale? No os preocupéis porque este será simplemente el primer torneo de muchos que haremos Y nada, gente, ahora sí que sí, os deseo mucha suerte a todos Que os vayan muy bien y a ver quién se lleva el premio de los mil pavos de Fortnite A ver quién gana el torneito Y nada, mañana, ¿vale, gente? Todo el mundo que haga directo por la tarde Que ponga el hashtag torneo MrKero10... Torneo Fortnite MrKero10, perdón, siempre me equivoco Torneo hashtag torneo Fortnite MrKero10 Básicamente porque mañana haremos un directo retransmitiendo vuestras partidas Entonces, si estáis en stream por la tarde hora española Seguramente nos metamos en vuestro directo Y os animemos por ahí por el directillo por la tarde, ¿vale? Así que nada, gente, lo dicho Mucha suerte a todos Que os disfrutéis el torneo, ¿no? Que os vaya muy bien Y nada, gente Nos vemos ahora en un directillo que voy a empezar justo ahora Nos vemos ¡Adiós!